¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 8 rounds. En el Rincón Azul, con un peso de 55 kilos, 400, 55, 400, récord oficial. 10 combates realizados, 5 triunfos, 5 derrotas, 1 ganada antes del límite. Para el hombre que viene de la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires, Mauro Barrios. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 55 kilos, 700, 55, 700, récord oficial. 8 combates realizados, 7 triunfos, 1 derrota, 3 ganadas antes del límite. Para el hombre nacido en la República Dominicana, radicado en Necochía, Buenos Aires, José Alberto Antiaz. Primer round. Vamos, vamos al centro. Bueno señores, ustedes son profesionales, conocen perfectamente el reglamento. Lo único que le dan carga es que tengan cuidado con la cabeza, con los golpes bajos, los golpes en la nuca. Se salude y cada uno su rincón. Las últimas indicaciones de Chávez, pelea de largo aliento, pactada 8 por la categoría Plum. Abajo. Segundos afuera, primer round. Suena la campana, empiezan las emociones, pantalón azul y rojo para Mauro Barrios. Un buen cross. Azul y dorado con flecos para José Arias. Buena peca. Diestro contra Zurdo. Un buen boleado. El favorito es el dominicano. Que llega con el buen récord, Charito. Buen combate. Siete victorias y una derrota. De las 7-1 antes del límite, Arias solo enfrentó a un rival con récord positivo en su breve carrera. Y Barrios viene de una brava, que igual se plantó. Perdió por puntos en 10 vueltas con el juninense Héctor Sosia Embera Zategui. En esa pelea, Mauro Barrios logró derribar a su oponente en la décima vuelta. Y aquí el que se planta es Arias. Ahora como diestro. Parejo. Ninguno tiró a fondo aún. Ahí quiere cruzarse. La cabeza. Parejo. El dominicano, los dos chocaron la cabeza. Bien, Chávez. Qué buena, Mauro. El torcimiento pasó un minuto de pelea. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. No se suelta todavía Arias. Va con ya. Miña. Arias ya combatió en general Madariaga. Lo realizó el 23 de enero de 2021. En aquella oportunidad perdió por puntos en seis vueltas con el santafesino Alexis Maximiliano Sicilia. Claro. Muy bien. Toca, Barrios. Excelente. Busca con el gancho Arias. Pasa poco el primer round. Ajá. Busca abajo. Llega arriba, Barrios. Buena guardia. No se suelta. Buen round. Cuando resta menos de un minuto. A ver si cierra fuerte el dominicano. Que se vuelve ubicada como zurdo ahora. Lo domina. Ya, ya. De Arias. Vaya con izquierda. Responde. Y toca abajo a Barrios. No pasa mucho. Los golpes no tienen fuerza, Cherito. Está bien. No hay impactos plenos. Ahí sí. Cruzó a la izquierda. Un buen round. Arias. En tal vez la foto del round. Vital para sentenciar la primera vuelta. Muy bien. Además ya no hay más medio punto, Charito. Se hace poco y se gana mucho. Excelente. Con ese punto entero quiere cruzar Barrios. Llegó arriba. Alto. El de Tigre. Cuando suena la campana. Segundo round. Inusual. Comenzó. Para un combate preliminar, complementario. Pero aquí estamos, ¿eh? En esta gélida noche. Un buen cross. Ajustando detalles técnicos. Y ya compartiendo con todos ustedes. La segunda vuelta entre el dominicano José Arias. Y el tigrense Mauro Barrios. Segundo round. Y salió a hacerla. Buen combate. El dominicano. Se cruza Barrios. Busca abajo. Cruz arriba. Tocó a Arias. Pasaron de cero a cien. Ahora sí. Hay voluntad de meterle fuego. Va con la derecha Arias. Pasa atrás de Barrios. Muy bueno. ¿Cuántos nocaus tiene Barrios, Charito? Muy bueno. Pinta larga la pelea. Pero siempre insinúa Arias. Parejo. Que a cara descubierta para Chique. Parejo. Cambia de guardia de ratos el dominicano. Qué buena mano. Quiere ofrecer versatilidad, pero no logra desequilibrar con ninguna de las dos por ahora. Derecha. Derecha de Arias. La recibió Barrios. Cruz izquierda. Excelente. Otra vez cruzó a la izquierda. Mete derecha. Firme el dominicano allí. Con versatilidad y plasticidad en esta oportunidad del dominicano Arias. Domina el combate. Barrios avanzó desprotegido en ese afán que tiene el de Tigre por acortar la distancia. Claro. Es un jab tenuel de Barrios. Da la impresión de que no intimida un posible avance de Arias. Dominicana que ha recibido una linda noticia porque Javier Sortuna será rival de Rayan García. ¿La tenía esa información usted? Sí. No pierde ningún detalle. Buena guardia. Quiere con la estocada, Barrios. Buen ramo. Otra vez. Busca el cuerpo. Retrocede Arias. Excelente. Aperta. Tiene chispazos el duelo, pero no termina de cautivar, Charito. Gancho de derecha. Por lo menos a mí. Quiere con la derecha. Pellizca con la izquierda, Barrios. Busca el cuerpo. Vaya con el Aper. Arias. Cruza la izquierda al dominicano. Va con la derecha. Hay intenciones, pero no se logra traducir en nada que llene los ojos. Pero es más práctico. Más incisivo el dominicano. Toca y sale. Toca y sale Arias. Va con Jab. Antecipa, Barrios. Excelente. A ver quién mete la última. Imagen. Otra vez. Bien Arias. Cruzando la izquierda. Otra derecha. Otra izquierda. Buena faena del dominicano. Tercer round. Comenzó. Tercer round. Bueno. Un buen round. Arias nos comentaba antes de subir al ring. Este frío. Buena faena. La verdad. Buen boleado. Es ajeno a ODN, Charito. Jab, Jab. De Barrios. Tiene que repuntar. El hijo de la IENA otra vez. Va con izquierda. Anticipa ahora Arias. 1-2 de Barrios. 2-2 de Barrios. Ajá. La última victoria de Barrios, Charito, es de 2019. Muy bueno. De octubre de ese año. Pasaron más de dos. Muy bueno. Temporadas. Hay que tener en cuenta que Barrios no combatió en la temporada 2021. Y esta es la segunda que realiza en 2022. El hijo de Jorge Rodrigo. El ex campeón mundial de la categoría Super Pluma. Sí, por eso sorprendió esa convocatoria a pelear con la Sosa. De 0 a 100 ante un duro. Cross de derecha. En su momento, recuerdo que le preguntamos. Nuestro equipo de producción se interesó en la decisión. Y ellos hablaron con Claudio Moreno. Claudio Pachorra Moreno, el entrenador. Dijo, porque lo conocemos de aficionado. Domina el combate. Y nos gustó la pelea. Y no, todos se equivocaron. Fue una derrota digna. Que existe en el deporte. Estuvo a la altura, Barrios. Muy bien. Falla aquí, Arias. Quiere con el ascendente, el dominicano. Que tiene, Charito, si me permite. Aunque no está bien generalizar. Ajá. Esa naturaleza del dominicano intermitente. Que de ratos muestra elegancia. Efectividad. Y después, se toma su tiempo. Han pasado muchos por la Argentina. Usted se acuerda. Excelente, Aperta. Gancho de derecha. Alguna vez, Diego Pichardo, peleó ante Omar Narváez. Gancho de derecha. Pichardo lo combatió en la noche de maravilla con Martín Moura. Me parece que abrió aquella noche en el fortín de Villaluro. Pasa el ataque de Arias. Trabajó con cintura y salió del fuego Barrios. Pero está amenazante. Está viendo un nombre. El caribeño que mete lindo gancho abajo. Un buen round. Tiene más velocidad. Más picante, Arias. La esencia polanco noqueó a Actors Andibia. Esa fue la mejor victoria del dominicano. 10 segundos. Excelente. Se va. El tercero. Quiere con el jab, Arias. Cuando suena la campana. Cuarto round. Me parece que es el boxeador hoy por hoy de mayor proyección en el boxeo. Comenzó. De la República Dominicana. Hace poco lo vimos en el rincón de Charlo. A Joan Guzmán. Un buen pro. Quien fue rival de Guzmán, fue rival de Omar Narváez en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Un buen boleador. Y de la INA Barrios. Y de la INA Barrios, claro. Justamente. Bien. Atención a Rivera, Charito. Porque si se da algunas matemáticas, podría enfrentar a Lemos por la figura. Pasa el ataque aquí Arias. Hay muchas cuentas que deben salir. Pero en caso de que Ambosos gane y deje los cinturones. Por la FIBE están Lemos y Rivera. Muy bueno. Todo por decirse cuando pasa el ataque aquí Barrios. Quiero al cuerpo. Llego bien. El de Tigre. Acomoda. Cruza izquierda. Falla Arias. Tira, tira, tira. Barrios. Tiene que repuntar. Buen ascendente. De derecha del dominicano. Que cruza a Linde izquierda. Atención que está llegando Arias también. Barrios toma serios riesgos cuando avanza. Con la cabeza hacia adelante. No se protege y eso lo está aprovechando Arias. Una buena mano. No puede especularse un boxeo de presión en el de Barrios. Cross de derecha. Si se queda parado en la media. Cross de izquierda. Va a padecer la habilidad y el mejor boxeo del dominicano. Genial. Cruza a la izquierda Barrios. Busca el cuerpo Linde izquierda cruzada. Está encontrando a ciertos Barrios. Antecipa con la derecha Arias. Muy bien. Estocada de Barrios. Más activo el argentino. Busca otra vez con el gancho. Se la está jugando Barrios. Todo o nada. Cuando está plantado allí de diestro y ensayando el upper. Arias. Buena guardia. Otro dominicano, Félix Vargas. ¿Se acuerda usted de Jay Jay? Sí. Buena guardia. Excelente upper. Toca, toca, toca con la izquierda Barrios. Busca el cuerpo. Engancho de izquierda. Aguanta Arias. Falla con el cross. Engancho de derecha. Una vuelta más abierta, Cherito. La está peleando bien Barrios. Veremos si le alcanza después. La domina. 30 segundos. Buena izquierda arriba de Barrios. Cruza. Arias, pero mete derechazo Barrios. Es que ahora mete la izquierda. Está viendo un buen partido. Agresivo. Sí, sí, sí. Le dice Arias. Que cruza a la derecha. Pero que tira a Barrios. Uno, dos. Al fondo. Queriendo llevarse el round. El primero lo llama Arias. Quiere candela, pero está buscando el contragolpe el dominicano. Excelente. Parece ser mejor cuando no toma las riendas Arias. Busca Barrios. Toca con la izquierda cruzada. Se planta Arias. Llegan los dos. Campana. Buen asalto. Quinto round. Que tiene José Alberto Vargas. Bueno. Bueno. Ya estamos en el quinto asalto. Quinto round. Un buen asalto. Un buen boleado. Lo vemos si sigue con él. Envión, Barrios. Bien. Puede venir un knockout espectacular, Charito. Pero no le parece que esta pelea ameritaba como muchos 6 rounds. ¿Por qué no? Va con el jab. Insinúa, Barrios. Curiosa decisión hacer la 8. Muy bueno. Pero aquí estamos. Buen jab de Arias. Parejo. Arias viene de 3 victorias en fila. Y Barrios de 3 derrotas en fila, Charito. Claro. Bueno. Esto habla del presente de cada uno, ¿no? Así hemos encargado el inicio justamente de este match complementario. Cruz de derecha. No se la juega Arias. Cruz de izquierda. Piensa demasiado ahora el moreno. Cruz a la izquierda, Barrios. Genial. Se la quiere jugar Arias. Llega mejor. Por dentro con la derecha, Barrios. Está encontrando buenos pasajes el argentino. Le falta la pegada para comprometer a Arias. Pero en el volumen está encontrando alguna ventana. Muy bien. Uno, dos. No llega Arias. Excelente. Lo obliga Barrios con su reacción. Buena guardia. Dominicano a exponerse un poquito más, a salir de esa comodidad. Es cierto que había hecho una buena diferencia. La está sosteniendo. Buen ramo. Con línea técnica. Excelente. Con movimientos certeros. Llegando a destino. Pero ahora va a empezar a necesitar un poco más. Llega izquierda. Porque se muestra que le hicimos llevar Dios. Llega al cuerpo. Va con una perra. Falla con izquierda. Mete lindo. Cruz. Va con la mano boleada. Ahí lo quiere Barrios. Trabajando la zona blanda. Responde. Con el cross de izquierda. De Arias se expone, pero tira. La domina. Mayor cantidad Barrios. Trabajando con los cruzados. Metiendo los ganchos. Ofreciendo variedad. Va con el ascendente. Es todo de Barrios que se expone. Que se la juega. Si quiere el triunfo. Lo aguanta Arias. Un buen ramo. Apelando a la justeza al dominicano. Buen upper de Ares y Alzuero. Barrios. Impectable el ascendente de Arias. Lo esperó. Lo midió. Y la suelto a fondo. No está bien Barrios. Excelente. La cuenta de Chávez. Va por siete. La viene. Dice que sí Barrios, pero la mano fue terrible y la campana nunca, mejor dicho, acaba de salvar al de Tigre. Sexto round. Con mucha calidad colocó el ascendente de derecha Arias para ahora sí allanar el camino e intentar buscar la definición antes del límite. Sexto round. Bueno, tiene que acelerar. Tiene que probarlo Arias ahora. A Barrios. Va con la derecha abajo. Sale a tirar y a definir el dominicano. Buena mano arriba. No está bien Barrios. Está inestable. El argentino. Buen combate. Que lo quiere mantener lejos con el ya, pero plantado de zurdo. Va Arias. Acorta. Falla con izquierda. Tiene que aprovechar el momento. Buena derecha y al suelo. Barrios. Lo encontró de vuelta y no está bien. El argentino no está bien. Se agarra la soga. Buena la toalla. Veremos la cuenta de Chávez. Cuando el árbitro entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico. En el sexto asalto para José Alberto Arias. El travieso se divirtió y volvió a ganar. Convincente José Alberto Arias. Lo metió en una caldera a Mauro Barrios en los dos asaltos finales que tuvo este combate. Terminó ganando por knockout técnico en seis vueltas. Rápido e inteligente el rincón del Tigrense para lanzar la toalla. Ya por si el árbitro Chávez decidía darle una nueva posibilidad, entre comillas, a Mauro Barrios. Una muy buena presentación de José Arias. Que cuando estuvo apremiado entendió que tenía que salir a meterle presión a Mauro Barrios. Y el cruzado de derecha ya marcaba lo que iba a ser el final de la pelea. Esa derecha sin control por parte de Barrios. Desarmado, extenuado y vulnerado. Le iba permitiendo a José Arias saborear lo que iba a ser su octavo triunfo como profesional. Su cuarta definición antes del límite. Dominio claro. Ajustó la descarga el boxeador de Santo Domingo. Y con esta panorámica observamos la cuenta del árbitro y de qué manera la toalla le empieza a pedir piedad justamente al árbitro para que termine decretando el knockout técnico en el sexto asalto. Buena presentación, buena victoria y un llamado de atención para la carrera de Mauro Barrios porque ha sumado hoy la cuarta derrota consecutiva. Muy bien, vamos al fallo oficial. Es la voz de Rubén Peral. Fallo de combate. Es ganador por knockout técnico. A los 52 segundos del sexto round. El travieso. José Alberto Antia. En la fría noche, el dominicano le metió calor. José Arias, técnico 6. La mejor victoria de su carrera. Y por qué no, 8-1, 4 knockout. A seguir soñando, a seguir creciendo.